Hola a todos y a todas, vamos a dar inicio a esta última conferencia No voy a entrar al Ricardo Amaya y me la chingué Bueno pues les recordamos que este esfuerzo pues ha sido una labor en coordinación con el taller de etnobiología y diversidad biocultural de aquí de la facultad y la materia de métodos y técnicas en etnobiología y bueno pues con el apoyo de la Asociación Etnobiológica Mexicana y de la Red de Estudiantes Sin Fronteras de Etnobiología y bueno también agradecemos aquí a los compañeros de difusión de la Facultad de Ciencias de las actividades de aquí que hace la facultad y que promueve pues justo la divulgación de todos estos eventos y pues nos complace mucho que lo estén haciendo aquí con nosotros Hoy es un día muy especial porque contamos con la presencia de pues un amigo un profesor, maestro, este querido doctor ¡Ay! ¡Bachiller! ¡Bachiller! ¡Satelucco! ¡Satelucco también! ¡Todo! Y bueno pues aparte de que es una conferencia especial porque pues está aquí el doctor Felipe Herrón que viene desde Chiapas vamos a tener una presentación de un libro que acaba de salir que pues el doctor es autor junto con otros colaboradores y pues vamos a tener esa presentación del libro aproximadamente a las 12 horas y tendremos a unos profesores aquí con notados micólogos y etnomicólogos pues abordando esto ¿no? Entonces es una sesión doble, una conferencia y una presentación de un libro recién salido de la imprenta que esperemos que los puedan disfrutar y al fin Entonces bueno, el día de hoy tenemos la presencia aquí del doctor Felipe Juan Soto él es egresado, un biólogo egresado de aquí de la Facultad de Ciencias de la UNAM él es doctor también en Ciencias Teológicas por la UNAM y la UNICACH ahora está haciendo un postdoctorado en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de la UNAM en San Cristóbal de las Casas allá en Chiapas y bueno, pues Felipe ha trabajado pues desde hace muchos años en la etnomicología, intoxicaciones bueno, varios de los temas de la etnomicología clásicos que pues ha trabajado mucho en el campo en Chiapas y pues ha publicado diversos artículos ¿no? ha estado en muchos congresos ha sido presidente de la Asociación Enobiológica Mexicana en el periodo 2014-2016 y bueno, pues Felipe tiene una amplia carrera y trayectoria dentro de la etnobiología en México y pues nos da mucho gusto recibirlo aquí y que haya aceptado nuestra invitación para acompañarnos y pues el día de hoy nos va a hablar sobre este tema que es intoxicaciones por consumo de homos y restos en San Juan Chamulá, Chiapas muchas gracias Felipe gracias, gracias bueno, pues muy buenos días a todos, a todas gracias por asistir aquí a la facultad me siento muy contento de estar aquí y yo salí de aquí puma y de la FAQ ¿no? y eso pues es bastante sentido y bueno, en este momento pues también muchas gracias Fernando, gracias Rafa por la invitación para venirles a platicar de este tema de intoxicación por consumo de hongos silvestres un tema que al menos ahí en donde vivo, en los altos de Chiapas ha sido una problemática bastante sonada bastante sensible y para los que nos dedicamos de una u otra manera al estudio de los hongos y particularmente en contacto con las poblaciones que los aprovechan pues nos mueve para poder hacer investigación con un enfoque necesario para poder tratar de contribuir a solventar estos problemas y me pasa la siguiente por favor bueno, como muchos de ustedes ya saben seguramente los hongos silvestres comestibles son un recurso que tenemos en los bosques en las selvas, no nada más en México en todo el mundo y una buena parte de la población en todo el orbe se dedica a recolectarlo como parte de un esquema en el cual aprovechan sí los hongos pero también otros recursos silvestres para solventar aspectos de alimentación aspectos medicinales aspectos de muy diversas índoles particularmente con el tema de los hongos pues resulta importante el aporte alimentar el aporte nutrimental que tienen estas especies y sobre todo la posibilidad que da de comercializarlos y poderse hacer de un recurso económico importante para estas poblaciones campesinas y bueno, en los saltos de Chiapas ya desde hace varios años hemos tenido la fortuna de poder realizar diferentes estudios etnobiológicos y etnomicológicos en particular que pues nos han dado una idea de cuáles son esas especies comestibles que la gente aprovecha algunos aspectos de la sistemática local sobre todo un proyecto hubo un proyecto bien grande allá por principios de este milenio por el 2002, 2003 más o menos donde investigadores norteamericanos en apoyo o conjunto con estudiantes de Chiapas se aventaron un trabajote acerca de la sistemática local y las múltiples maneras de clasificación que tienen los pueblos tziles y celtales de este recurso pues también se ha documentado mucho acerca de los conocimientos etnoecológicos y más recientemente las actitudes que tiene la gente hacia estos organismos actitudes que van desde el gusto el agrado por estas especies hasta completamente lo contrario el miedo, la repulsión que puede ocasionar en algunas personas sobre todo por el desconocimiento que tienen al respecto de la utilidad que puedan tener la siguiente por favor pero bueno, no todo el panorama es bonito no nada más hay hongos comestibles en los bosques también tenemos una buena proporción de hongos tóxicos que provocan misetismos ¿qué vamos a entender con misetismos? estas alteraciones en la salud provocadas por la ingestión de un hongo con algún compuesto que resulte nocivo para el organismo de la persona más o menos y ahorita les explico ese más o menos se tiene como estimado que deben de existir alrededor de unas 150 especies tóxicas en el mundo 18 de ellas mortales y señalo mucho este más o menos porque en realidad tampoco hay un estudio o muchos estudios que den cuenta fidedigna de este número ¿por qué? porque si bien saben ustedes que los hongos son de los organismos que menos se trabajan taxonómicamente hablando pues el tema de los hongos tóxicos queda dentro de esto y pues también son muy relegados ¿cómo saber que un hongo es tóxico? pues partimos también del conocimiento local de que alguien diga este hongo resulta tóxico y pues posteriormente ver qué metabolitos pudiera contener y ver qué daño pudieran hacer entonces eso complejiza también mucho el cómo podemos tener una precisión más clara de este número y lo mismo pasa en México recientemente en una tesis de maestría hecha por Amaranta Ramírez el año pasado comenta pues lo mismo más o menos deben existir alrededor de 100 especies tóxicas en México de las cuales se han registrado 7 mortales y bueno quizá las más famosas que podemos encontrar el grupo de las amanitas particularmente esta que es muy famosa la amanita muscaria que también provoca este tipo de misetismos regularmente misetismos no mortales a pesar de lo que mucha gente pudiera pensar que como si le decimos a la gente cuál es un ejemplo de hongo tóxico mortal pues lo primero que piensan es en la amanita muscaria sin embargo pues si es un hongo tóxico pero no necesariamente provoca la muerte en una mayoría de casos y pues el grupo de las amanitas blancas como la amanita verna la amanita virosa la amanita visporígera y otras que pues estas sí son bastante bastante tóxicas en este mismo estudio de Amaranta reporta que en los últimos 15 años ya hablando de México exclusivamente documentó alrededor alrededor de 200 casos de intoxicación y esto también hace un señalamiento muy puntual en el sentido de que seguramente este número está bastante subestimado ¿por qué? porque los datos que podemos obtener de Secretaría de Salud pues lo sabemos regularmente no son nada precisos y entonces este número pues pudiera ser mucho más alto y particularmente en el estado de Chiapas de el 2005 a la fecha hemos registrado 85 casos de intoxicación 85 personas que han sufrido estos efectos de los cuales 31 lamentablemente fallecieron ¿por qué marcamos esta fecha del 2005? no quiere decir que antes no hubiera seguramente los hubo sin embargo a partir del 2005 es cuando diferentes medios de comunicación toman esta noticia y la hacen masiva y no nada más al interior del estado también no sé si de repente les habrá tocado viendo al señor López Dóriga o ahora a la señora Denise Merker no te rías si sí las ves este hablando de estos hongos que matan y particularmente no sé si porque Chiapas le resulta pues no sé simpático atrayente o el ver a las personas sotxiles con estos problemas pero hablando de Chiapas es una noticia como que ha generado mucho escosor y bueno este es un ejemplo de un diario el diario de Chiapas en el cual avisaba no alerta por hongos venenosos que matan y este es el secretario de salud de ese entonces que paréntesis pues estaba contendiendo a una candidatura por el partido no les voy a decir cual no quiero quemarlos entonces pues estaba haciendo como que todo el mérito para quedar bien etcétera etcétera entonces pues hizo de este todo una faramalla para pues para que vieran que estuviera trabajando sin embargo que fue lo que hizo cual fue las dinámicas que él propuso pues cortar de tajo la venta y la comercialización inclusive penalizando el consumo o sea ya no se podían vender y comprar hongos silvestres en San Cristóbal de las Casas y en otros poblados de Chiapas ¿qué creen que pasó? pues obviamente a la gente no le importa lo que digan los políticos entonces esto se siguió consumiendo ¿me pasa la siguiente por favor? y en este sentido pues nos dimos a la tarea de poder plantear un proyecto aprovechando esta estancia postdoctoral que comentaba Fernando en la cual me encuentro de de poder investigar un poco más a fondo cómo es el fenómeno o sea más allá de que si la gente se equivoca agarra un hongo que no es comestible que resulta tóxico se lo come se envenena y quizás se muera más allá de eso pues ¿qué hay detrás? ¿qué hay detrás en cuanto a cuestiones biológicas y también cuestiones culturales? y en este sentido nos planteamos algunas preguntas en principio pues tener la certeza de cuáles son las especies de mayor importancia cultural en los altos de Chiapas ¿cuáles son las especies de hongos comestibles que la gente está teniendo en consideración? y también si los hongos tóxicos tienen un papel en la cultura de estas personas y también ver si 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 esto tiene que ver o si este asunto de las intoxicaciones el conocimiento de hongos comestibles y tóxicos con algunos factores sociodemográficos cuando este fenómeno surgía de buenas a primeras pues empezó a manejar como una verdad que las mujeres se intoxicaban más que los hombres por la estadística que este que los niños se intoxicaban más que la gente grande entonces dijimos pues vamos a ver si esto en verdad está ocurriendo de la manera en que se comenta o no le pasas otra por favor y algo que también nos importó mucho más allá de la de la cuestión cuantitativa de poder demostrar si esto es así o no es así también contrastar un poco las dos visiones que existen al respecto de este problema es decir para la biomedicina y le llamaremos así biomedicina a la práctica médica académica de instituciones de salud pues las intoxicaciones son una simple alteración fisiológica en el organismo producto de qué de que la gente este se equivoque de un guito y en vez de colectar este que es el que se come colecta este que es el tóxico y se envenene ¿no? sin embargo pues desde la antropología médica sabemos que tanto padecimientos como las respuestas a los mismos y la atención que recibe la gente son concebidos de manera muy distinta por cada grupo cultural es decir como yo voy a definir qué es estar sano qué es estar enfermo y cómo me voy a atender es yo Felipe Ruan es totalmente diferente o puede ser muy diferente a cómo el señor Sotzil o Seltal o Tojolabal entiende estos mismos procesos y particularmente pues lo quisimos aterrizar entre los Sotziles de San Juan Chamula para ver cómo eran entendidas estas intoxicaciones por el sector salud y por la gente de Chamula ¿por qué aquí? porque fue el municipio donde más casos se han presentado de intoxicaciones ¿le das la siguiente por favor? entonces en este sentido para una primera parte para tratar de evaluar la importancia cultural de los hongos comestibles y los tóxicos pues hicimos una prospección un poco más amplia nos fuimos a otros municipios Sotziles como Sinacantán Huistampa Anteloche Enaló y también en el mismo San Cristóbal de las Casas una zona ¿quién conoce los Altos de Chiapas? a ver levante la mano los demás vayan por favor es uno de los lugares más bonitos del universo es un bosque templado de pinos encinos y bueno nos enfocamos en trabajar y hacer entrevistas con la población Sotzil a partir de pues de trabajo de etnobiología cuantitativa es decir selección al azar entrevistas estructuradas análisis estadísticos para podernos dar una idea de cómo es esta realidad en general en la población evidentemente siempre es necesario tener como esa autorización de todos tanto del sector salud como y sobre todo de las propias comunidades y de las autoridades locales y esto pues sí tiene que ser como muy puntual la siguiente por favor y para la segunda parte la parte de un trabajo más cualitativo pues nos centramos en el municipio de San Juan Chamula perdón yendo a diferentes parajes parajes se entiende allá como esos agrupamientos de personas sobre algunos territorios particulares en rojo están los parajes y en verde las clínicas que tiene bueno algunas de las clínicas que tiene distribuidos el sector salud ya sea de Secretaría de Salud o ya sea del Instituto Mexicano del Seguro Social y se trabajó de una manera más cualitativa más entrevistas no estructuradas entrevistas en profundidad con médicos con intoxicados evidentemente los que sobrevivieron los que no sobrevivieron pues ya ni modo y con los familiares de aquellas personas que pues han sufrido estos problemas y con un sector que llaman los postabanej o sea los etnomédicos de esa zona y ahorita haremos alguna puntualización acerca de cómo es este sistema de salud la siguiente por favor en la parte cuantitativa que es lo que hemos empezado a encontrar pues hicimos un registro de 25 etnotaxa mencionados a qué le llamamos etnotaxa a estas especies locales que la gente identifica es decir cuando yo le pregunto a alguien qué hongo conoces me va a decir ah pues por ejemplo el yisimchig que significa barba de borrego ¿no? ¿qué son? pues un montón de especies pertenecientes al género ramaria pero nada más al género ramaria también a otros géneros este de hongos clavarioides eso eso entonces vamos a entender como un etnotaxa ¿cuáles son de los más importantes que vivimos en la zona? evidentemente el que le llaman el yui que es son dos especies del complejo de amanita cesárea amanita hayal yui y amanita yaxonic otro llamado chechep que es armilaria perdón se me tapó el oído estoy quedando con un poco de gripe entonces disculparan armilaria melea y bueno otros 22 etnotaxa más al respecto de los hongos tóxicos vimos algo bien interesante la gente pues solo mencionó 15 etnotaxa por ejemplo el más mencionado el yui chauc es decir el yuyo de el rayo refiriéndose a la amanita muscaria y algunos otros como el secuptul milvanej o el chuchich que ahorita les voy a explicar eso en general la gente no le otorga nombres a los hongos tóxicos en esa zona es decir los hongos tóxicos no se llaman de una manera particular como si los hongos comestibles lo que hace la gente bueno salvo algunas excepciones como el yu chauc o el chuchich que es este que significa hongo del borrego ¿por qué? porque la gente observa que los borregos cuando los sacan a pastorear consumen estos estos honguitos y por eso les pusieron así salvo estas especies digamos atípicas los hongos tóxicos no tienen un nombre y cuando lo tienen siempre es en referencia a su equivalente comestible es decir este es un hongo comestible que se llama secuptul que agrupa diferentes especies de boletus y de suilus y una especie tóxica como este boletus luridus quizá le llaman en función del comestible es decir este parece secuptul entonces va a ser secuptul milbanej milbanej significa como el que mata o el asesino ¿no? entonces los pocos hongos que tienen nombre pues son el nombre es en referencia al comestible parecido ¿le pasa la siguiente por favor? algunos ejemplos ¿no? las especies más importantes las amanitas los agaricus el armilaria el pleurotus y los mencionados pues la amanita muscaria el boletus luridus las rúsulas y las amanitas mortales ajá las amanitas blancas la siguiente por favor en cuanto haciendo la comparación ya no me voy a meter en las cuestiones este precisas matemáticas del asunto igual al final si queda un tiempito lo abordamos de manera más particular pero ¿qué encontramos cuando comparamos el conocimiento que existía entre hombres y mujeres? pues vimos que no hay una diferencia en cuanto al conocimiento comestible es decir la gente hombres y mujeres en realidad nombran lo mismo no hay una división asignada al género aunque si en el número de menciones que hacen de cada etnotaxon por ejemplo la armilaria melea es un hongo que mencionan más las mujeres ¿por qué? pues porque salen de los tocones de los árboles de encino particularmente y de ese árbol es de donde las mujeres obtienen la leña las mujeres entre los toxiles de chamula son las encargadas de ir por la leña y traerla a la unidad doméstica luego entonces pues un hongo que sale ahí en ese contexto pues va a ser más conocido por las mujeres esto es como más evidente en cuanto a los hongos tóxicos vemos que el tema género realmente no hay una diferencia significativa ni en un parámetro del número de especies mencionadas o el número de veces que se menciona cada especie es decir hombres y mujeres conocen esencialmente lo mismo en cuanto a hongos tóxicos en cuanto a la ocupación ahí si vimos que hay una diferencia entre la gente que se dedica al campo y la gente que se dedica a otras cosas servicios turísticos en general aspectos de ¿cómo le llaman? de economía secundaria y terciaria aspectos productivos y de servicios ¿quién va a conocer más especies? los campesinos también es algo como bastante lógico sin embargo en hongos tóxicos pues no fue tan clara esa diferencia no fue tan clara si hay una diferencia en el número de veces que se menciona cada etnotaxón sin embargo no en el número ya global de esto la que sigue por favor al hacer una comparación que también nos resultó bastante interesante entre la gente que asiste a la escuela o que tiene años conjuntados de acceder a la educación formal y la gente que nunca fue a la escuela ahí si vimos algo bien interesante hay una diferencia significativa en ambos parámetros ¿quién conoce más especies de hongos comestibles y tóxicos? los que no fueron a la escuela ¿no? como que eso de ese rollo de que la escuela nos llena de conocimientos y la verdad pues sí aplica pero para ciertos contextos la verdad es que en el contexto rural en el Chiapas de hoy en día lo que la gente nos dice es antes mis hijos que no iban a la escuela bueno más bien antes yo no fui a la escuela y conozco muchas cosas ahora mis hijos van a la escuela y ya no conocen nada y ya no quieren saber de nada ¿por qué? pues porque es una educación totalmente descontextualizada que eso pues ya lo conocen bien también ustedes ¿no? y en los hongos tóxicos pues lo mismo no hay una diferencia en el primer indicador pero sí en la segunda la siguiente por favor bueno perdón regresate un poquito estos datos ya fueron aceptados en un articulín acaba de salir recientemente también por si alguien lo quiere consultar más a detalle en esa dirección es open access y eso en cuanto a la parte cualitativa digo cuantitativa lo que nos interesaba también mucho es la otra parte digamos por ese lado pues si tratamos de demostrar algunas cosas que no eran tan ciertas como lo mencionaba la secretaria de salud y que el fenómeno pues pudiera ser de otra manera pero lo que nos interesó creo yo mucho más aún es contrastar estas posturas en cuanto a cómo son entendidas las intoxicaciones desde la medicina occidental llamémoslo así la biomedicina y la percepción local que tiene la gente en San Juan Chamula para la biomedicina pues igual ya este muchos de nosotros lo sabemos la biomedicina más o menos hay diferentes clasificaciones pero lo pudiera agrupar en nueve síndromes diferentes es decir de acuerdo al grupo de especies y a los compuestos tóxicos que la gente ingiere va a provocar un cierto daño particular que puede ser a nivel gastrointestinal solamente a nivel hepático a nivel ajá exactamente de la de la cabezota o diferentes aspectos ¿no? y ¿qué es lo que pasa para la biomedicina? las ocurrencias son ocurrencias accidentales causadas por una identificación incorrecta es decir la gente no conoce bien el hongo que va a colectar se equivoca lo agarra y se envenena ¿no? algo así de sencillo y pues algo que pues ya también sabemos ¿no? ¿qué opina la biomedicina al respecto de los remedios tradicionales? pues no los ocupes olvídalo no pierdas el tiempo tú ve a la clínica que te atiendan ¿no? pongo aquí una cita de una una médico o una médica no sé cómo se diga este de un hospital ahí en en San Juan Chamula que evidentemente me pidió el anonimato para que no la fueran a regañar ¿no? dice en el hospital regional antes de que fuera hospital de la mujer sí vi mucho esos casos de intoxicación por hongos nos tomaron por sorpresa esos los atendieron los pediatras y los de terapia intensiva porque el resto del personal no sabíamos qué hacer pero ya llegaban muy mal y ya no se podía hacer mucho ¿qué pasó? cuando empezaron a venir esos casos en realidad al sector salud lo agarraron por sorpresa no sabían qué demonios hacer no sabían cómo tratarlo no sabían siquiera nada ¿no? esto pues de 2005 a la fecha se ha trabajado mucho en función de sobre todo de acuerdos particulares hechos con Secretaría de Salud y con Dirección de Riesgo Sanitario acercando la academia a la institución de salud pues para poder generar mejores propuestas para sí para la población y ahorita voy a hablar de eso pero sobre todo para capacitación de los médicos la compañera Maranta aquí presente levanta la mano y así participó en un evento que hicimos allá para capacitación de médicos y pues creo que tuvo una buena respuesta entonces esto pues cada vez es menor ahora al menos una buena parte de los médicos en los altos de Chiapas pues al menos ya saben más o menos qué hacer ¿no? ya no es tan grave exacto al menos ya tienen el número y mandan un whatsapp y oiga biólogo es que se comieron esto ¿qué hago? pero bueno al menos ya hay más diálogo ¿no? la siguiente ahora ¿qué pasa para la parte de Echamula? o sea ¿cuál es la percepción local de todo esto? para empezar en cuanto a los aspectos epidemiológicos recordemos de las primeras diapositivas para Secretaría de Salud ha habido 85 casos en los últimos 15 años aprox 30 y tantos muertos además de eso con un trabajo de campo la neta bastante simple en cuanto a poco tiempo de 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 ir a las comunidades nos encontramos un 25% más de casos no registrados 8 casos de 2007 a 2017 23 intoxicados 11 fallecidos con nombre y apellido que no estaban registrados en las estadísticas de salud y 7 casos más que pues ahí ya no le pudimos rastrear quién era la persona para tener la certeza pero pues este número se puede todavía elevar muchísimo más existe un subregistro bastante fuerte y todavía no tenemos claro la dimensión que puede tener este problema hoy en día la mayoría de los casos fueron intoxicaciones involuntarias consumiendo especies parecidas al secuptul al yui y al moni es decir a los boletáceos a las amanitas cesáreas bueno de grupo cesárea y a los champiñones probablemente por los síntomas que se comieron pues quizá amanitas este aroche o algunas amanitas estas faloidianas clorofilumolibdites o algunos champiñones este jantodermus o alguna cosa así y pues quizá estos boletáceos del grupo luridus o alguna cosa así ¿no? solamente se encontró un solo caso de intoxicación voluntaria o sea un compa que se quiso comer un silocibe que llaman allá yatka yatka significa pene de caballo pues le entró al pene de caballo y pues se intoxicó bien gacho ¿no? y es un tema bastante curioso ese pero bueno ya luego hablamos de eso todos recolectados en las comunidades salvo dos casos que aseguran que lo compraron en el mercado de San Cristóbal de las casas ¿no? y eso es algo bien interesante ¿en qué aspecto? bueno hablando del mercado siempre se nos ha dicho y una de las máximas que tenemos en la etnomicología que se la debemos al doctor Gastón Guzmán que en paz descanse es que en chorrocientos años que tuvo el doctor viendo todos los mercados en México y en una buena parte del mundo él decía nunca vi un hongo tóxico ¿no? y esa siempre fue la máxima que hemos tenido y de hecho suena lógico ¿por qué? porque para que un hongo llegue al mercado pues pasó por muchas manos pasa mucha gente viéndola es difícil que se escape a todos estos ojos ¿no? sin embargo pues aquí hubo dos casos ¿no? algo no estamos haciendo bien y otra de las cuestiones pues la epidemiología también nos hace falta trabajos más serios para poder explorar este tema y bueno pues si la gente que trabaja no quiero compararlo ¿no? porque pues igual tampoco tiene comparación pero si la gente que trabaja muerte materna se ha metido caso por caso a los ¿cómo se llaman? a los registros a la historia clínica y demás para darle una dimensión correcta a las casas de muerte materna pues ¿por qué nosotros no? o sea creo que también deberíamos de de poner a hacernos eso espérame una una antes por favor y el tema de comprar este de perdón de las especies hago mucho hincapié en el quizá 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 porque la realidad es que tampoco tenemos la certeza de que sean los taxa correctos ¿no? o sea tampoco sabemos en realidad pues le pusimos boletos luridus pues porque se parece morfológicamente no hemos tenido el trabajo taxonómico y sobre todo molecular para tener una certeza de si es o no es la especie decimos que que existen un montón de amanitas blancas pero pues también a ojo ¿no? decimos que a ojo existe amanita verna amanita virosa amanita visporígera amanita aroche etcétera pero pues tampoco hemos tenido un trabajo serio y serio me refiero a este una taxonomía integral con cuestiones morfológicas ecológicas de biología molecular que nos permita tener una certeza taxonómica de eso y una vez hecho la cuestión de la certeza taxonómica saber qué compuestos tiene porque pues nada nos garantiza que la amanita verna europea tenga las que se describió y se caracterizó tenga los mismos compuestos químicos que las amanitas blancas que tenemos en Chiapas en realidad pues todo es así como que pues creemos que va a pasar por eso hacen falta pues muchos trabajos como el que está planteando aquí la compañera Maranta que espero que se titule doctorado que lo logre para que para que tengamos certeza de más cosas bueno qué síntomas y signos y bueno es un poco de lo que ya habíamos platicado aparentemente la mayoría bueno no la mayoría de los casos se han dado por síndromes gastrointestinales y faloidianos y esto lo sabemos por el cuadro que han presentado sobre todo estos los gastrointestinales el inicio es rápido en media hora una hora a lo más se presenta náuseas dolor abdominal vómito diarrea ajá y esto coincide con lo que reporta la gente en las comunidades entonces lo más probable pues es que se hayan consumido especies de esas que ya hablamos y también síndromes faloidianos que el inicio del cuadro es bastante tardío de 6 horas en adelante es donde se empiezan a presentar los primeros síntomas de que primero algo parecido a lo gastrointestinal dolor vómito diarrea pero después viene un cuadro de aparente mejoría para después valer gorro o sea por cuestiones hepatorrenales bastante rudas que no entraré en detalles porque si es algo bastante grotesco pero lo mismo pues no sabemos no tenemos esa certeza taxonómica en realidad de las especies y pues qué es lo que tenemos en realidad lo que trabajamos es a partir de un etnotaxón de que la gente diga no pues yo fui a comer unicalyuy es decir un yuyo negro algo que la gente o una especie que debe ser algo parecido a la manita vaginata pero pues probablemente se comió una manita aroche o alguna otra manita de este estilo la siguiente la concepción de la intoxicación según muchos estudios particularmente este un trabajo súper bueno de Jaime Page en el 2005 el mandato de los dioses donde hace una revisión de cómo es entendida los sistemas etnomédicos por por la gente de Chamula la salud para esta gente es el resultado del respeto a normas religiosas ofrendas ayunos respeto a las personas y en general a la costumbre es decir si uno se porta de acuerdo a la costumbre que manda los cánones de comportamiento Chamula pues la gente va a estar sana en el momento que viene una transgresión a esto una persona enferma que puede enfermar por diversas causas naturales como sobrenaturales sin embargo estas primeras las naturales podrían agravarse si la persona ha perdido esta protección divina ¿cómo entra entonces el tema de la intoxicación en este concepto? los chameleti que son como las enfermedades en general podríamos separarlas en corpóreas o en enfermedades del chulel algo que podríamos considerar como el alma en palabras llanas para no entrar en detalles como enfermedades del chulel puede estar la pérdida del chulel que por algún susto la gente pierda su chulel un mal echado es decir que te tiren un mal para que ese chulel se meta en problemas y lo primero las corpóreas por ejemplo el hipagel donde entra la intoxicación hipagel significa algo así como que tú sabes cuál es la relación directa por la causa como una intoxicación no necesariamente de hongos cualquier intoxicación comí algo me hizo daño eso es un hipagel ¿por qué? porque es algo corpóreo y tú sabes la razón de ese padecimiento como no es un chamel sino un hipagel no tienen injerencia los hiloles los hiloles son etnomédicos de este sistema médico en Chamula los cuales se dedican sin entrar en detalles pues a atender estas enfermedades del chamel y ahorita vamos a entrar en otros detalles la siguiente por favor luego entonces al ser considerado una intoxicación ¿qué posibilidades tienen? en principio acudir al jacbomol o al yerbatero lo traduciremos de esa manera ¿no? a ese etnomédico a ese etnomédico particular esa especialización que te va a administrar algunas brebajes para que te cures ¿qué es lo que dan? particularmente el posh ¿saben lo que es el posh? una bebida tradicional este de los altos de Chiapas que antes era un destilado de maíz ahora ya es como maíz y caña es un aguardiente pues super chido y bien fuerte lo voy a trivializar un poquito pero tiene otra bola de significados más profundos ¿no? se le da trago se le da alcohol al paciente se le da chile y se le dan diferentes plantas de naturaleza caliente ¿por qué? porque los hongos son conceptualizados como entidades frías asociadas a cuevas asociadas a la serpiente que también es un animal de naturaleza fría como todo esto lo que provoca es una frialdad en el cuerpo nos necesitas restituir ese equilibrio a través de elementos calientes algo que se nos hizo bien interesante es esto particularmente cuando la intoxicación le estoy diciendo que es un tema de pato renal pues lo menos indicado es el alcohol ¿no? y bueno obviamente dentro le damos toda la connotación cultural pues el posh es importante de hecho posh se traduce como medicina de Sotsila de español bueno todo el tema cultural ¿no? pero sin ir más a detalle o sea si tuvimos la certeza de gente que se comió una especie que se debió haber muerto una manita blanca por ejemplo que la persona jura si perjura que se debió haber muerto otros familiares que comieron lo mismo estos se mueren y este no y la única diferencia es que este echó trago y estos no dices bueno al menos si valdría la pena ponernos a ver qué pasa con el posh y los compuestos que pudieran tener pues de repente no es tan descabellado y cuando ahora sí como dicen cuando exactamente ya hasta no ver no creer y pues ya lo vimos ¿no? el posh es maravilloso moraleja y la otra opción es ir a la Secretaría de Salud aquí pongo una cita de una persona de Chamula que se intoxicó la libro y la contó en el hospital nos trataron bien ay no podemos mentir nos tratan bien bueno esto ya es traducción al español ¿no? porque la entrevista fue en Sotsil esa sí no me la sé de memoria la cita me trataron bien me inyectaron suero me inyectaron vitaminas no sé qué más me dieron solo así reviví en el hospital sí me dieron medicina pero nosotros tuvimos que comprarla como 3 mil pesos costó en San Cristóbal yo le decía en español qué sentía pero en el hospital no había nadie que tradujera le tenía que decir en español hay unas cosas bastante interesantes ¿no? afortunadamente eso me da mucho gusto después de mucho trabajo pues al menos la gente en los hospitales ya sabe qué hacer y qué dar qué suministrar ¿no? qué chochos ¿cuál es el problema? que los chochos no existen hay que comprarlos bueno no existen en el sistema de salud hay que comprarlos y lo que representa 3 mil pesos para una familia campesina no nada más en Chiapas en todo México pues es un barote ¿no? y mucha gente seguro no lo tiene y seguramente morirá porque no lo puede no puede acceder a esto o se endeudará y entonces morirá después ¿no? y otro tema que resulta interesante o sea sigo sin creer que en hospitales de este tipo y eso seguramente pasa en todos lados donde el 98% de la población es sotzil más más dos güeros que andan por ahí viviendo todos hablan sotzil y que no tengan en todos los hospitales traductores y que la gente tenga que trasladar el síntoma al español para explicar al médico qué está pasando si los sistemas son totalmente diferentes ahora tradúcelos pues es un rollo ¿no? la siguiente por favor bueno ¿por qué la gente se intoxica? para la gente en Chamula hay como dos cosas una pues es la confusión o sea la elemental confusión ignorancia o falta de cuidado hay una cita súper buena de una persona que dice en realidad no lo sabían reconocer porque a la primera vez que lo probaba el Icalyuy no se conocía solo se tomó así nada más o sea una familia que dijo ah pues este es el Icalyuy el que se come ¿no? no será y se lo comen ¿no? y pues intoxicaron y fallecieron algunos ¿no? pero lo cuentan con una jovialidad que dices ay si no chale ¿qué onda? y otra son cuestiones bueno y eso pues pasa pues puede pasar y puede pasar en cualquier lado no nada más en Chiapas en cualquier lado del mundo y otra cuestión es una creencia o una lógica que tiene la gente en Chamula de la que va ligado a la protección de los alimentos o al cuidado que se tiene que tener con los alimentos es decir la gente tiene que tener cuidado del maíz del frijol al momento de la cosecha de la resiembra para que siempre se mantenga ¿no? porque si no los dioses se enojan y ya no les van a mandar más alimento y va ligado a eso antes no crecía antes no crecía esos hongos en sus tierras porque ya ves que aquí se cambiaron de lugar aquí antes crecía bastante antes había mucho yui la manita cesárea ya aparecieron hongos que no se conocen por ejemplo aquí había hongos y se cambiaron del lugar digamos que ya se fue en los lugares donde hay envenenamiento y ellos no conocen es decir ¿cómo lo explica? la gente dice pues antes si había muchos hongos pero no tuvimos el cuidado de consumirlos todos y como los desperdiciábamos los dioses se enojaron con nosotros y entonces nos los quitaron y los pusieron en otro lugar quizá esos de otro lugar ya no son conocidos por los habitantes y entonces vienen las intoxicaciones es decir no me confundí el hongo se cambió de lugar y este hongo es diferente por eso me envenené la siguiente por favor y algo que nos resultó bastante interesante ¿no? la gente dice no hay confusión yo no me equivoqué de consumir especie pueden ser diferentes cosas uno la mala preparación es decir no se coció bien o sea yo me intoxiqué porque si era el hongo adecuado pero no lo coci bien y entonces me hizo daño otra que se me hizo súper interesante el tema de la contaminación por agroquímicos dice antes comía otra cita antes comía pero ya cambió mucho ahora ya hay mucha milpa mucha fumigación ya no son buenos los hongos yo si comí el secuptul que se manchaba una cosa parecía albolitos luridos y no me pasaba nada ahora es diferente ya hay mucha fumigación lo que la gente come yo creo que es yuyo no se equivoca pero se envenena por el líquido o sea los fertilizantes y todos los agroquímicos le dicen líquido se me van a por el líquido no eso yo ya no quiero comer por eso ya no quiero comer y está completamente claro que por ejemplo en muchos estudios en Chernobyl y en esas zonas se ha demostrado que los hongos tienen la capacidad de absorber como esponjitas y absorben metales pesados organoclorados bla 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 es perfectamente plausible que esto pueda pasar o sea que la gente aplique demasiados agroquímicos y si la milpa está acá y el bosque donde recolectan está acá pues por las lluvias esta porquería se vaya para allá los hongos los absorban y provoquen las intoxicaciones y además la sintomatología es parecida no exactamente igual pero sí parecida a una intoxicación por organoclorados y demás cosas de agroquímicos entonces pudiera ser o sea es otra de las cosas que nos llama la atención pues para seguir investigando si efectivamente esto pasa o no y otras explicaciones que la gente da de que cuando uno encuentra un honguito y está mordido aunque sea comestible no lo debes comer ¿por qué? porque pudiera ser que esas mordidas fueran por una serpiente y entonces la serpiente le pasa el veneno al hongo como les decía antes en la cosmovisión de la banda de chamula los hongos y las serpientes están bien bien relacionadas ¿no? aquí Fabiola aquí presenta también tiene un trabajo bastante interesante al respecto de eso donde ahonda mucho más allá de este tema que este que pone a las serpientes y a los hongos pues bastante juntitas por temas de naturaleza y demás ¿no? entonces pues es una explicación que les da no me equivoqué más bien no me fijé que ya lo había mordido una víbora y por eso me envenené y otra cosa que también esta esta me la pasó también Fabiola que también tiene trabajo de campo hecho allá en este tema de hecho por aquí aparece atrás de esta señora pues dice que don Manuel puso la mano y ya no salió tu cara Fabiola dice no hay confusión lo que hubo fue envidia es decir como les decía en estos sistemas de salud pues el mal puede venir también a partir de la envidia que le tira una segunda persona a esa primera es decir generalmente por algún conflicto que venga de tierras o de herencias o alguna otra cuestión yo me enojo con el compañero y entonces yo a través de un especialista ritual que se llama Hakchamel que se puede traducir como el que daña le voy a solicitar que le tire un Akvilchamel o sea un mal echado es decir que a él al compañero le tire ese mal echado para que a él le venga una serie de problemáticas en la salud que posiblemente acaban con la muerte y entonces pues yo ya estoy como en paz porque ya vengué ese problema que habíamos tenido entonces ¿qué es eso? o sea muertes provocadas por un mal echado por un Akvilchamel originadas a partir de las acciones que promueve una persona a través de esta persona que daña el Hakchamel el cual pide que la frialdad de diferentes elementos penetren a la persona a quien se le eche el mal causándole la muerte ahora esto también no es que sea ya se va a morir y se va a morir algo bien interesante entre los Oxilles es que deben existir advertencias hacia eso es decir a través de sueños o de señales en la naturaleza el canto de un pájaro o alguna otra cuestión la gente se da cuenta que algo no está bien algo puede estar mal eso empieza también a sentir problemas en la salud en ese momento ahora sí es necesario buscar a un Hilol que podía traducirse como rezador o pulsador es decir ese etnomédico que te cura el chulel por llamar de alguna manera ¿no? se busca ese Hilol para la protección es decir el Hilol no te va a curar de la intoxicación la intoxicación del hongo acabó siendo secundaria lo prioritario es que tu chulel está en peligro y entonces necesitas esa protección del Hilol para poderte salvar entonces como vemos el tema de la intoxicación porque me confundí no acaba siendo tan simple acaba siendo bastante complejo y si muchas de las explicaciones es yo no me equivoqué pasan muchas otras cosas pero yo no me equivoqué entonces ¿cómo orientas las campañas de prevención? ¿no? nuestras campañas de prevención este están o siempre han estado orientadas en decirle a la gente mira este es el yuy y es así y así este es el malo y es así y así acuérdate como son uno como es otro no porque no lo sepas sino porque tu abuelo lo sabía aprende el conocimiento que reaprende el conocimiento que ya no te importa tanto pero que tenía tu abuelo así han sido las campañas ajá tratando de revitalizar los conocimientos locales promoviendo el respeto otra vez a los conocimientos ancestrales a que se le ponga atención otra vez a los abuelos que si saben como diferenciarlos etcétera etcétera pero si los problemas son de otra índole entonces pues hay que hacer también esquemas de prevención pues un poco diferentes teniendo en cuenta todos estos fenómenos que les he que les he venido a contar porque pues que podemos concluir al respecto de que las visiones entre academia y sector médico son unas y entre la población son otras y tenemos que tener eso bien en cuenta a la hora de de poder plantear esas estrategias de prevención y sobre todo pues seguir platicando seguir trabajando seguir dialogando con el sector salud no nos podemos separar y tratar de resolver el mundo solo pongo al final esta foto es de una persona ah pues justamente les cuento ahí en Chamula una familia recolecta hongos la abuela y la nieta se mueren y este señor fue el que sobrevive ajá va a secretaría de salud a decirle al compa que hongos son los que agarraste para ver como este cuál fue el rollo no pero como acusándolo así como tú tuviste la culpa que tu familia se muriera no y luego todavía le toman la foto así el señor si pudiera mover más la cabeza porque no quería salir en la foto no esa foto me la corrió secretaría de salud y pues o sea cómo tratar de solventar un problema así pues es como bastante complicado el señor este fue el que les dije comió exactamente el mismo hongo nada más que él sí se puso una buena guarapeta con el posh y la libró él es él es el el que demuestra que el posh es bueno y pues eso es todo lo que les venía a platicar muchas gracias este trabajo pues es parte no da más trabajo mío ha sido trabajo de mucha gente Fabiola ha aportado muchos datos al respecto Amaranta a otros tantos las compañeras aquí presentes también en alguna práctica que estuvieron viendo si en los mercados había hongos malos o no entonces pues muchas gracias a todos espero les haya gustado muchas gracias al doctor Felipe Ruan yo creo que tenemos tiempo para abrir una sesión más breve de preguntas que quieran hacer a nuestro ponente por favor gracias 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 por la presentación y tengo dos otras preguntas uno cuando explicas lo que se consiguió lo que se consiguió por intoxicación no sé si ahí también han estudiado o tienen datos con respecto a las alergias a las alergias que pudieran ser derivadas esto de otras de otras razones biológicas incluso consanguíneas por un lado esto para saber si lo he investigado y por otro lado tengo duda cuando hablabas cuando hablabas de las instituciones y de las instituciones involucradas y de la preparación que ahora tienen los médicos la pregunta es y en esta preparación en estos talleres en donde los médicos en las diferentes clínicas han estado entrenando se entrena junto con los expertos de las comunidades les pregunto porque finalmente son ellos además de ustedes biólogos como no biólogos conocen de pero quién es mejor en las comunidades ¿no? y por otra parte qué tanto intercambio ha habido para precisamente que haya médicos que hablen las diferentes lenguas en las instituciones porque por supuesto que las hay y es lo que se ha tratado de hacer en otras sectividades del país solo es así gracias muy bien este lo primero pues efectivamente ¿no? creo que también a todo mundo no digo a todo mundo pero al menos todo mundo conoce a alguien que pues pudiera ser alérgico al champiñón yo soy alérgico al portobelo por ejemplo al champiñón y demás entonces pues puede ser o sea y además pues qué es lo que pasa con una alergia de ese tipo le digo alergia porque pues no sé si se llame alergia como tal técnicamente o intolerancia o yo que sé este pues qué pasa pues problemas gastrointestinales y dolor de panza vomito diarrea puede ser o muerte ¿no? de repente ya el tema individual de cómo reacciona el organismo ante eso no lo tenemos trabajado pudiera ser es claro que pudiera ser los cuadros a los que hemos tenido bueno la información al que hemos tenido acceso de los cuadros que presenta la gente al llegar al centro de salud si encajan como muy bien con lo ya descrito para muchos hongos sobre todo los que causan problemas hepatorrenales pero en los temas gastrointestinales pues sí claro que pudiera ser es una posibilidad y y lo segundo en un en principio es que es todo un rollote ahí el sistema de salud para empezar el trabajo con secretaria de salud siempre ha sido bien difícil ¿no? muy muy complicado y sobre todo con los médicos afortunadamente hemos transitado de que ¿qué? ese biólogo griñudo y barbón que me va a venir a enseñar a mí él no estoy hablando estoy hablando de él este que me va a venir a enseñar a mí que soy doctor este pues nada ¿no? exacto hablando del otro doctor sí entonces en esos momentos cuando dices no pues yo sí soy doctor ¿no? tú eres médico ya si nos vamos a poner al das y das ¿no? este nada no es cierto es cotorrea pero bueno sí ha sido como muy difícil esa transición ¿no? pero al menos ya logramos acercarnos ya logramos que los médicos vayan a estos cursos de capacitación de diálogo y quisimos hacerlo también así como pausado ¿no? o sea vamos a ver primero reconoce que yo este académico sí sea algo que te pueda ayudar a ti ¿no? ya el siguiente paso es este no son mis palabras pero que ese este indio chamula te explique a ti ¿no? o sea ese es el siguiente paso que ahí todavía también está bien complicado ¿no? bien bien complicado pese a que Chiapas pues es vivimos en la interculturalidad en muchos resquicios de la política pública no es tan así ¿no? o sea si hay una separación clara yo sí sé tú no sabes ¿no? pero pues sí tenemos que ¿no? o sea tenemos que empezar a involucrar a esta gente con los médicos locales con los recolectores de hongos locales y pues entre todos poder hacer un diálogo es complicado pero pues sí tiene que tender para allá ¿no? ¿dentro de la doctora Lilias bueno así que yo creo que para solucionar esas intoxicaciones ¿se habla de es el post o tienen diferentes tratos para de entrada el tema del post es un conocimiento que tiene como mucha gente ¿no? médicos o no o sea etnomédicos o personas ordinarias ¿no? todo mundo sabe que si te pasa algo en la panza por comer un hongo tomes post ya el otro conocimiento el de meterle además del post el chile u otras plantas es una lista como de 15 cosas diferentes que diversos etnomédicos me han contado ya es un conocimiento muy particular ¿no? que si te lo dice un yerbero un jacbomol de la zona y te dice pues tienes que hacer preparado con esto con esto y con esto todas estas plantas son de naturaleza caliente perdón insisto el asunto es restablecer el equilibrio en el cuerpo si el hongo me produjo frialdad lo tengo que contrarrestar con elementos de naturaleza caliente como el poche el chile y otras tantas hierbas más ¿no? o plantas más perdón para los botánicos esta recolección de información finalmente la tiene alguien o sea si han hecho algún estudio o algún apunte o algo sobre el tratamiento que tienen porque finalmente son plantas entonces se está diciendo que esta planta reacciona de una forma con esta planta entonces es un estudio bastante extenso y necesario porque para que tú hagas una cura te funcionaría bastante saber que era lo que traía entonces no hay así como alguien que haya dicho voy a agarrar a este hierbero y le voy a preguntar para qué sirve esto y para qué sirve aquello de los altos de Chiapas o sea pues parte de esto que les he platicado es esta sistematización de los datos que se ha intentado hacer el tema de las plantas medicinales cómo funcionan y la utilidad que puedan tener siempre ha sido un tema bien debatible ahí en Chiapas o sea a partir de algunos proyectos que se hicieron de bioprospección que fueron tachados de biopiratería el tema de las plantas medicinales siempre ha sido como el punto rojo en la academia y en las comunidades ¿por qué? porque pues es conocimiento local es conocimiento local que se tiene que proteger y defender de alguna manera de un mal uso o de lucrar con ello pero pues tampoco como país hemos logrado generar los mecanismos legales para protegerlo la discusión si se tiene que proteger o no se tiene que proteger o cómo se tiene que proteger pues tampoco son muy claras si el conocimiento es local pero vamos a suponer la manzanilla digo no tiene nada que ver pero pues que la manzanilla sea una cosa medicinal ¿de quién es el conocimiento? pues de todos ¿no? entonces ¿cómo lo como legislamos? o sea no es un conocimiento de la comunidad fulana entonces ¿cómo lo protegemos? entonces siempre ha sido bien complicado ¿no? el tema de eso y ya no digas lo que seguiría ¿no? es un estudio farmacológico de ver qué compuestos tiene ¿quién va a ser el beneficiario económico de eso en el hipotético caso que hubiera un lucro por este manejo? es un tema bien delicado ¿no? que la verdad me gusta tener una respuesta pero pues no la tengo ¿no? no la tengo de cómo resolver eso y bueno a fin de cuentas ¿qué es lo que hacemos si presentamos lo que las propias comunidades quieren que hagamos y que presentemos? o sea si las comunidades y los etnomédicos están de acuerdo de pues quiero hacer esto y quiero mostrar esto ¿está bien o no? si está bien o está bien que muestres esto pero no esto o está bien que muestres esto pero esto resérvatelo ¿no? es pues lo que acabamos haciendo ¿no? ¿alguna otra pregunta? Uy, ya que tal vez tal vez lo dijo en la introducción pero este consumo por parte de la comunidad tóxil es con fines para comer comerlos recreativos religiosos o sea viene esta intoxicación y entonces la pregunta es o sea como lo comentó hubo un caso que comió un silocibe porque quería comerlo ¿no? pero ¿son accidentales o con qué fines se está utilizando este humo? ok bueno en el tema comestibles sí es o sea como auto autoabasto para la unidad doméstica y también comercialización de algunas especies no tantas aquí en la Ciudad de México pues vas a Jamaica y hay 70 80 o más especies de hongos ¿no? allá habrá unas 6 7 cosas que se comercialicen no son muchas pero en volumen sí es mucho o sea es el aporte económico que deja las familias pudiera ser algo considerable no lo hemos trabajado a fondo digo también las compañeras empezaron con un trabajo que queremos dimensionar qué tan importante económicamente puede ser en el tema de lo del ritual o sea se ha hablado muchas cosas de los silocibes y su consumo en contextos rituales curativos adivinatorios en Oaxaca ¿no? aquí en Chiapas en realidad no existe un registro claro que dé fe de que esas prácticas existieron o sea tenemos como hipótesis algunos datos que dicen pues pudiera ser que si hubo un consumo ritual pero nada concreto y hoy en día la verdad es que tampoco existe nada que dé evidencia de eso la gente que consume el hongo silocibes o inclusive la propia manita pues es más que meterle una categoría de ritual o meterse en una categoría de recreativo ¿no? o lúdico o no sé el sinónimo que quiera cada uno ¿no? para eso ¿no? entonces por eso lo pongo como una intoxicación voluntaria digamos él quiso experimentar que se sentía meterse el silocibe ve tú a saber si en realidad se comió un silocibe ¿quién sabe qué se comió? ¿no? pero pues sí la cuenta que se sintió muy mal muy muy mal ¿no? pues dice que sí ¿quién sabe que se comió el compo? pero bueno este pero es en ese contexto en que se usa hoy en día en Chiapas ¿no? además existe también un rollo bien interesante porque por otro lado aunque no hay esa precisión por ejemplo Palenque pues ya se volvió un destino de turismo chamánico o bien acá ¿no? la gente va de todo el mundo a meterse de hongos y pues ese es otro problema de salud pública que pues ni siquiera hemos empezado a trabajar ¿no? porque muchas veces digo si solamente recolectan silocibe te lo ven te lo comes viajas y te regresas que no me oigan está chido ¿no? pero pues de repente si no nada más es ilocibe si también te están vendiendo otras cosas que pudieran ser tóxicas no hay donde viene un problema ¿no? gracias me llama la atención el hecho de que comente que cuando llegan a los centros los atienden pediatras y los atienden este especialistas que tampoco son especialistas exactamente en esa atención porque el médico general que está en la clínica no sabe entonces realmente esto también ¿de qué nos habla? de que pues en general la gente no va a los centros de salud porque pues obviamente pues si el médico les va a dar mejor la bebida y eso nos va a hacer sentir bien como que se hace hasta cierto punto inútil el centro de salud ¿no? o sea no sé qué opina usted este no me hables de usted a lo mejor un momento eso es opino en principio este sí y no o sea hay enfermedades como muy claritas ¿no? o sea todo el tema de cuestiones corpóreas los temas de vacunación etcétera o sea sí está como muy claro en la gente y en los etnomédicos que pues eso es de dominio de los doctores de bata ¿no? y la gente va para allá ahora sí el problema pues es que realmente los centros de salud pues uno tiene la perspectiva de lo que es un centro de salud de la clínica IMSO oíste de aquí al lado ¿no? pues son cuartitos ¿no? son cuartitos que los atienden normalmente ¿cómo se llaman? servicios sociales ¿no? durante este trabajo entrevisté a una chava de la 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 que está haciendo su servicio social ahí ¿no? esos son los médicos digo está bien tienen que aprender pues así es esto ¿no? pero pues ellos esos son los médicos que atienden al sector rural en Chiapas donde hay suerte y hay clínica una gran cantidad de ejidos en Chiapas no tienen ni siquiera un centro de salud ¿no? lo más cercano a eso es el doctor que va los pesa los mide y les da las oportunidades ¿no? eso es el sistema de salud en México bueno el Prospera no es política nada estamos platicando pero pues sí ese es un problema bien severo ¿no? perdón independientemente de su índice de intoxicaciones vamos realmente siempre ha sido como como que no este había una verdadera atención médica o sea en todas esas zonas su promedio de vida pues no es malo ¿sí? el mío pues fumo mucho pero las clínicas realmente son necesarias o sea porque finalmente la atención quizá ya existe porque pues cada o sea la tienes que desarrollar entonces ya había antes de que llegara a las clínicas no digo pues siempre será necesario ¿no? o sea digamos el pues la banda en chamula ha existido siempre o bueno desde que el hombre cruzó a América y la mujer también este pues siempre han existido han sobrevivido con sus propios sistemas etnomédicos ¿no? pero pues sería equivalente a que nosotros digamos pues para qué inventamos los antibióticos si antes no había y también estábamos bien ¿no? pero bueno pues o sea también si no creo que la mitad esta mitad no existiría sin los antibióticos o esta no existiría sin los antibióticos ¿no? este bueno este está bien no existiría sin los antibióticos entonces este si no la doctora Silvia Capello tiene que pasar a presentar el libro ni modo que la elimine este son útiles o sea el tema vacunación el tema de atención de eso pues claro que es útil no digo que no no lo sea es necesario que exista sin embargo pues siempre creemos que pudiera o sea todo es perfectible y pues con un poquito de de que la mitad del este de la ¿cómo se llama? de la estafa maestra se fuera a educación y a salud pues otro gallo cantaría ¿no? más bien pues ya son problemas sistémicos del sistema de salud en México igual que el de educación igual que el de todos ¿no? Muy bien pues pues un relajo en principio a partir de ya el acercamiento con el sector salud sobre todo a nivel central o sea Tuxla Gutiérrez con dirección de riesgo sanitario que es la dependencia que se encarga particularmente de estos temas además de María Roja y además de todo este tipo de padecimientos de riesgo sanitario precisamente se busca que la política sea no de prohibición sino de un consumo informado ¿no? y responsable es decir que la banda vaya a colectar pero pues sabiendo que no todo se come que hay cosas tóxicas que tiene que tener cuidado que si se siente mal tiene que acudir a tal cosa o hacer tal otra o sea pues un consumo seguro ¿no? informado de las especies no la prohibición o sea eso sí ha quedado digamos muy clarito muy muy claro de que no podemos tasajear una tradición que pues llevará muchos años así ¿no? sin embargo pues esto tampoco es que ha sido ya como claro y parejo ¿no? eso es a nivel central pero ahorita por ejemplo te cuento la pugna que existe entre San Cristóbal de las Casas y Tuxla porque son dos jurisdicciones diferentes lo que diga Tuxla aunque sea unidad central a los de San Cristóbal les importa un cacahuate y entonces ellos ponen sus carteles de no consumas hongos silvestres ¿no? y entonces tiene que tiene que abrir Felipe y hablarle a los de Tuxla oye los de San Cristóbal ya pusieron carteles que San Cristóbal le vaya a regañar digo Tuxla le vaya a regañar a San Cristóbal San Cristóbal se enoje con los primeros y conmigo los quitan pero se enojan bla 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 ¿no? el presidente municipal actual este también pues por sus calzones un día decidió prohibir la venta de hongos y mandó como gente a a levantar creo que les tocó a ustedes ¿no? ¿o no les tocó a ustedes? no les tocó este ir a levantar a la gente que estaba bueno la mercancía de la gente que estaba vendiendo ¿no? y otra vez oye ¿qué pasó? ¿no? que la política era esta ahi si ahorita vemos que hacemos pero pues es autoridad municipal en la jerarquía ahí tienen a quien obedecen entonces ha sido difícil pero bueno ahí pues poco a poco se va tratando de modificar ¿no? cuando conecta el hongo los nativos de los cochilletes no hay separación o sea ¿qué color es? porque ahí parece que es un rojo ¿no? el que es el malo y los buenos o sea los que se consumen porque debe de haber una para que se dé la venta porque si colectan todo pues siempre todo pues ya están los 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 hongos que dañan al individuo entonces no hay todavía un algo que le diga bueno este no funciona este no es bueno este le va a traer esta enfermedad le va a traer esta situación en fin un montón de cosas de este estilo pero ¿por qué lo prohíbe? el gobierno si aquí se consume muchos hongos ¿no? o sea ¿cuál es la diferencia? en algunas especies si es como bien clarito ¿no? o sea como menciona este algunos pues si son por ejemplo el yu y la manita cesárea pues es este cafecito con las láminas amarillas blanquecinas y demás y el otro es este rojo ¿no? rojo rojo o el otro es blanco entonces la diferencia si es como notoria pero de repente hay detallitos que pueden en cubrirlo por ejemplo esos hongos amaritas a veces se comen en su fase que son huevitos ¿no? y el huevito del tóxico y del comestible son exactamente iguales si uno los parte pues ya dice ah pues este es blanco mortal este es cafecito pero ya por dentro comestible pero si no lo parten son igualitos o de repente hay algunas especies que ya la la identificación ya no es tan fácil por ejemplo los chechevlar armilaria melea que son honguitos que salen de tocones de color amarillento cafezoso se pueden confundir con hematoloma que el color es amarillo limón pero a veces si ya están más viejitos se puede poner más cafecito y ya son muy parecidos entonces de repente o la galerina que pues igual es un hongo mucho más chiquito pero pues también pudiera parecerse entonces hay algunos que si es bien evidente la diferencia pero otros que ya no es tan clara o sea si necesita un ojo más crítico la gente entonces pues eso hay como algunos si es como muy claro otros si es como más complicado para saber si alguien de ustedes elaborado o existe materiales didácticos para identificaciones tal vez con mayor precisión van a solicitar la experiencia pero si hay materiales donde se distribuyen las clínicas con las poblaciones o no sé con los griles unitarios no sé precisamente a partir del taller que acompañó la maestra Amaranta y la doctora Diana Montoya de Tlaxcala que pues también son gente que ha trabajado toda su vida con el tema de los de los tóxicos pudimos generar diferentes materiales una guía de hongos comestibles una guía de hongos tóxicos una guía comparativa decálogos de qué hacer si te intoxicas acude a tal haz esto haz lo otro el material ahí está y ahora qué crees falta el varo para reproducirlo lo hemos tratado de reproducir pues a los de cómo se dice a los recursos que tengamos pero que tengamos nosotros porque pues realmente de las dependencias así como no biólogo pues está chido qué bueno que lo hizo pues ahora hay que publicarlo y hay que difundirlo no es que ahí sí está más complicado porque pues es que hay que apoyar al candidato entonces sí es es complicado y ya nada más así como como moraleja al final este año ahorita que ya empieza temporada de lluvias no se va a hacer nada después de que el año pasado se hizo feria y se hizo este curso de capacitación a médicos y le dimos fuerte a todo el tema prevención y capacitación este año no se va a hacer nada ¿por qué? porque es año electoral y como es año electoral no hay recursos de nada y además tampoco podemos poner láminas que tengan no sé si no sé si sea legislación chiapas o sea nacional cosas con colores verdes y rojos con colores blancos y azules con colores amarillos y negros con colores morados con colores naranjas o sea monocromático ¿no? le hacemos blanco y negro en tanto no salga un partido con blanco y negro entonces otra vez ¿no? pues nos volvemos a quedar truncados ¿no? por tonterías pero igual podemos pasar el sombrero al final no lo hemos subido a internet fíjate pero pues ahí sí también deberíamos de subirlo ¿una visión de Reddit como eso o un copi-fight lo que ustedes decían? pues bueno ¿de punto de difundir? pues en realidad sí o sea pues es cuestión de que se que se difunda ¿no? que se difunda sobre todo las guías comparativas que pues mientras más gente lo conozca mejor y pues esa es una muy buena idea ¿no? de repente pues sí tenerlo mejor en una página de internet que pues todo no tiene acceso a ella hasta en Chamula tiene internet este pues pueda servir y bueno y bueno ahora también hay ese estilo hacer libros electrónicos ya no tanto en breves o que salga en casa pero ya hay electrónicos pues sí pues buscar la difusión ¿no? y digo pues también todo el mundo ya tiene un celular acá súper chido ¿no? así como el de la compañera entonces este pues hasta en Chamula los chavitos traen esos ¿no? entonces pues pues sí es cierto ¿no? o sea pues se podría el dinero no tiene por qué ser el pretexto para pues pasar la difusión ya igual y aquí como ves está rolando pornografía pues que mejor se rolen la guía de hongos comestibles y tóxicos ¿no? andale exacto además uno y uno muy bien pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias quiero aprovechar también para agradecer al seminario del conocimiento y diversidad cultural de la UNAM que estén presentes y que nos acompañen muchísimas gracias y también a Ciencias TV que nos ha estado acompañando a lo largo de este ciclo y hoy y bueno también a la Gaceta UNAM que ha estado por aquí en algún momento pues muchas gracias a ustedes y entonces invitaremos a la doctora Silvia Capello al doctor Joaquín Cifuentes al doctor Cifrido Sierra a la bióloga Lilia Pérez que nos acompañen por favor para empezar por favor